Y después fui, después de pagar 20 dólares por producto, y lo vi en 2.75. El total iba a ser con chimpín, entre el 2.60 se trataba de 3 a 45 días. Gana de vomitarme. Pero no importaba con qué edad, y lo sale a mi esposa, y yo no lo sale nada, y yo lo compro hasta que fuera a llegar. Después, cuando empezaron las cosas a funcionar, ellos dicen, te tengo una sorpresa, yo compré algo, y ese algo, lo puse en la tienda de Chocufre que vamos a hacer, que va a ser Luis, que no se atrevió, que después de que usted tenía el problema de quien a quien, en el cine a quien, en el cine a quien, en el cine a la derecha, y ese tienda de Chocufre fue con un celular purificado. Estamos haciendo, estamos hablando de entrecases, tomarse el vitor. Obviamente, están haciendo esto más que otras cosas, pero están haciendo, no sé, no sé, ¿tendés? Y una cosa que, obviamente, lo busco en otras cosas. Y entonces yo vi que estaba abriendo, y entonces ya vi algún software que habían dicho de que tú puedes poner un producto automático, y ese software se llamaba, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien? Esto se llamaba, ¿cómo se llama el de Ali? ¿El que se llama Aliexpress? ¿Aliexpress? ¿Aliexpress? No, ese no es, ese no es, ese es el que yo uso. Este, el que tiene esa cosita, esta cosita más de izquierda que ustedes ven, que no será aquí, que no será aquí, que no será que la presentación no va a ser automático. Eso que ustedes tienen ahí que dice, ah, eso está en AliExpress, usted coloca eso, coloca eso en su tienda, como usted está volviando su tienda, cada vez que usted ve un producto en AliExpress que le gusta, ¿qué usted hace? Un de un botón, un de dos botones, y ya que era el producto montado en su tienda. Pero no solamente lo puede hacer con AliExpress, sino que también lo puede hacer con AliExpress, sino que también lo puede hacer con IBE. Como una nevera que tiene, este, licuadora, radios, lucro, que hace falta que nos vienes, yo de ese ejercicio. Increíble. Y, pues eso es por lo que hace que nos monta, automático, usted le cambia la descripción, busca una descripción que le consigue en internet, copia y pega, y ya. Después entonces lo coloca, dice cuánto, le queda más o menos así el producto. Dice, el producto dice, lo estoy vendiendo, él dice que está en 12 dólares comparado a 20, pero ¿por qué en 12 dólares? Si me cuesta 2,75, cuáles son las ganancias brutas, o ganancias totales, sin haber restado. 300%. Yo no trato de tomar cosas que sean menos de un 300%, porque usted necesita pagar la freebook, al principio, en lo que usted consigue, cómo hacerlo correctamente, con un poquito de trabajo. Y también tiene que dar dinero para comprar pronto, para pagar la freebook, y dinero para problemas de reembolso, servicios de cliente, gobierno, impuestos, y esto lo venden en nuestro país, y todas esas cositas, los diferentes videos de Shopify, lo que a usted después le guste, ponerla en su tiendita para que se vea más cómoda, más linda, y todas esas cositas, pues toma quizás un 200% adicional. Estamos hablando de que se le costó 2,75, 3 dólares en Puerto Rico, 3,50, no es para Puerto Rico, que hace todo lo que sí. Pues, ¿qué pasa? El producto, usted tiene como un 6 dólares entre una cosa y otra. Esa es un poquito menos, pero yo siento que no es un poquito más, porque usted tiene dinero por si acaso, por si, por si la ponga. Y eso, muchas veces, pone una cantidad que quizás no nos va a usar, pero lo tiene que tener siempre como un respaldo, para que su negocio sea. Si usted se va bien parejo, un 100%, se va a caer sin ganancias. No va a tener ganancias. Ah, pero es que ese producto yo lo veo en Etsy, a tal precio. Compra las llaves, dime, gracias por habernos visto aquí, que yo no estoy pagando ese aluncio. Y ahora le diste, comentar el negativo y el engagement negativo. Contestamos todo y bloqueamos, sacamos a todo el que tenga cosas negativas. No nos interesa ese tipo de... Porque entonces tengo que hacer un párrafo de decir grande, explicando el que ese producto de Etsy, solamente hay que comprar uno, y que va a llegar en tanto tiempo, y que no lo tiene una persona que tiene que pagarle, porque no trabaja de esa forma. Nosotros perdimos 25 ventas, que tratamos de comprar en alguien, en... Se llama en esta tienda. La otra es que solamente se ha comprado un producto, como yo sé el nombre. ¡WISH! Ah, que tú no... Ok, que te vuelvo el dinero, ok, perfecto. Pero hay 3 son los 4 que salimos, y 3 son los 4 que salimos, y 3 son los 4 que salimos, y 3 son los 6 órdenes, pues tampoco saben que se damos la cuenta, y ahora, entonces la persona parece que sí fue listo, y no fue. ¿Sabes? Manténgase con alguien que ustedes sepan, o algún mediador, que ustedes sepan que va a funcionar, pero no tengan miedo de eso. Eso nos representó, como nosotros estáis económicos, nos representó unos 80 dólares de aprendizaje. No le pregui, ni le pregui, de aprendizaje. ¿Qué hicimos? Que a YouTube busqué un video, tomé el video, lo coloque en google en facebook coloque el anuncio exactamente fui a google.gr hice un anuncio porque el enlace gigantesco de shopify lo corte y que hice hice una promoción puse el vídeo allí exactamente como ellos lo habían hecho el anuncio que sale para puerto rico lo coloque en eeuu le coloque en 10 dólares de presupuesto lo prendí busquemos una dirección amplia sin hacer mucho detalle le hice un anuncio de vídeo porque el anuncio que yo vi fue de vídeo y ustedes tienen que confiar en quien ya está invirtiendo dinero que ustedes ven un anuncio de su país y una persona dice ah no veo ningún anuncio de mi país pero cómo va a ser tu anuncio de tu país pero no estás poniendo suficientes likes no no me sale nada puede ser tú tienes alguna blogger o algo así que tengo que un anuncio sabes anuncio entonces ustedes me preguntan algo que tú cogiste un curso para hacer este vídeo este anuncio con vídeo yo he visto muchos vídeos de eso y pero eso no fue lo que le enseñe a un inventor que le enseñe no porque tiene que convocar un inventor que le enseñe a un 300 dólares y tiene que estar haciendo un dinero para que le enseñe a veces lo que uno aprende en todos estos sitios es a soltarse a atreverse a hacer las cosas o sea porque tenemos demasiado miedo estamos asustados por todo tenemos una ansiedad de creaje quizás me salga mal y eso nos paraliza en el caso mío quizás yo que llevo la venta a ustedes no quizás es el dinero que ha hecho pero no es el dinero que llevo la venta porque cuando se pierde el miedo pasa lo que le ha pasado a ellos que se suelta la ganancia se suelta y la ganancia comienza a soltarse se suelta de una manera increíble empieza a subir el dinero ver 2.000 dólares en su cuenta en un día que el invento frecuente dice dame 500 dólares de eso o dame 400 dólares de eso quédate más dentro voy a comprar el producto envié hicimos contacto a la persona que dice no me pases esto una hora una por una vamos a hacer algo bájate la página el descargar el csv descarga eso todas las ventas que tuviste envíamelo yo te mando la factura y ya un punto que vendemos de 30 dólares lo conseguimos por 8 y pico va poquito tarde pero es ganancia ya lo optimizamos no importa que es ganancia la ganancia es más de un 160 millones ven y se mueven miles y miles de otros que pasa abrimos el tráfico y sucede esto ventas ventas de 43 35 35 33 33 40 15 27 que hace que usted toma esa venta al principio si son ventas que no son variadas yo voy a la express que es un medio molestoso en la forma de aprobar y todo eso pero si no lo crean aquí es que su tb cumple justo en ebay y busca alguien que se lo pueda vender y que pueda dar el servicio mismo no se tranque porque tiene que ser a la express nosotros hemos comprado en dhk, en ad express, en ebay, en amazon, en alibaba y que hacemos vamos al software que compre, ni recuerdo cuanto vale, pero hay algo económico hundo un botón a todas las personas que usted entiende que lo que dice es el producto que lo que pagamos es que es 6 personas porque no es un producto grande uno de tres veces y dice quiero pagar el producto y lo envía de tantas personas estas personas que están aquí y el software automáticamente lo coloque en el chequeado de alia express y se lo envía a esa persona se queda haciendo el chequeado de información se queda haciendo el chequeado de información usted puede el software automáticamente el chequeado de ebay se comunica le envía información le envía un número de clientes cuando usted recibe el tracking que dice el control lo coloca allí el tracking y la persona puede hacer la verificación a través de paypal usted también puede colocar esa verificación y eso ayuda a que tenga más credibilidad y dejarlo bien con los ojos y usted puede empezar a mover cantidad de clases y para eso se dice que sube que está asumiendo un paso de eso porque ya movía bastante dinero a través de esa cuenta y entonces va a el sistema a través de China Post puede ver como va el producto porque todo va siendo rastreado ¿verdad? ¿dónde está? o el cdtrack.net también le dice esta parte que siempre la hace a la persona que ha venido y lo miro mucho pero le dice mira va por el sitio le dijimos que eran 20 días pero parece que te van a llevar en 15 o en 10 la persona está contenta siempre digo que otro nooo yo no quería desde Estados Unidos si no estaba en Estados Unidos que decía ya tenía otro producto tiene que hacer una disputa a través de Paypal Paypal que dice tiene que esperar a abrir el producto y lo enviaba el producto fue enviado y Paypal ayuda a usted dándole el producto en 30 días y si la persona entonces ah yo tengo perdido no va a poder discutir el producto en el 20 le va a llegar donde se ha perdido son pocas veces y entonces usted cobra porque Paypal aguanta ese dinero por unos cuantos días y usted también puede decir tranquilo y entonces cuando llega mira llegó el producto yo cierro la disputa y Paypal está mirando y ya esa es la minoría en un caso de cada 100 órdenes nosotros vemos eso quizás 5 órdenes más o menos o sea que todo eso no se complice no lo vamos a hacer porque es difícil no y si usted se me ha dado mucha explicación y usted le envía el link y le dice cualquier cosa que cuando llegue no escribe todo en orden y después lo envía con el enlace de la persona colocamos el video a mi me gusta siempre colocar el video en la página un video lo colocó de Youtube ahí vendí muchísimo y la persona se enojó mira cogiendo mi video para venderle su página y pues yo lo puso privado el video y que usted cae y le dice busco otro video de Youtube y ya o sea el problema peleado y quizás tengo que crear el producto un video para lograr ese producto porque es que no es mío o tendrá derechos reservados yo le digo si tiene derecho cuando le diga algo a alguien pero eso está todo tipo asustado si está en Youtube y está público hay un 100% de prioridades que usted pueda ponerse y colocarlo porque está allí para poderlo utilizar usted se lo coloca privado para nadie porque entonces eso es otro serio después de eso que hacemos usted puede comprar un servicio Instagram para que la noción si una persona va a su tienda le siga hacerle la solución la solución del BitTarget usted lo ha visto y eso se puede hacer aquí no hablamos fíjate lo único que diferenciaste creo que tú tocaste es Ego me lo tocaste un punto BitTarget o viste tú alguien habló del BitTarget es un poquito alguien lo se pero BitTarget perdón es que yo no he estado fuera de pagando y eso no hubiese que era una pretensión con esa parte pero el BitTarget es lo siguiente alguien va a su tienda usted pagó a Facebook cierta cantidad por ese click por esa visita dos centavos tres por el avión sale con punto 002 punto 003 hasta que la gente dice cáncer de rucio y usted lo paga y le digo ¿qué pasa? ya usted pagó por el anuncio quizá la conversión costó tres dólares hacerla que es el promedio por el que yo hago ¿verdad? por conversión cuatro o cinco productos diferentes y ese producto que estoy haciendo ahora en la conversión tiene otra persona que lo compraron pero fue a la tienda entonces yo compro otro servicio que le digo dame una segunda oportunidad entonces ese servicio está a través del sistema de Shopify no quiero utilizar parada bien compleja quiero hacerse lo bien fácil a ustedes ese servicio lo que hace es que vuelve de nuevo y le va a presentar la anuncio a esa persona que juega su tienda que tiene un punto en su computadora y ahora ve que ah, tú fuiste aquí aquí y viste tales cosas y se nos presenta la anuncio ¿para qué? para que compren la segunda oportunidad también hay un usuario que dice tú abandonaste el carro ¿qué tú vas a hacer? pues como tú abandonaste el carro y yo te voy a decir mira, viste tú abandonaste este carro vete ¿qué pasó? algún problema dinos o vete y compra no dejes pasar te va a acabar su oportunidad y también se vende entonces esos plugins adicionales pues están allí pero también el negocio llamado se mueve miles y miles y miles de dólares y cuesta bien poco usted paga lo que paga en Facebook y paga un poquito más acá pero se rola bien ¿no lo dice usted? no dice el sistema y eso es lo interesante de eso ¿qué tenemos entonces? el producto en Amazon producto que te da en Facebook producto que te da en eBay producto que te da en Shopify 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 lo que te da en guys te doy Caroline y eso te da en Shopify uno uno y tres y dos toda mi presentación gracias yo